¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro video de mi canal. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Les voy a ir mostrando detalles. A ver si ubican... Es un detalle muy chiquito. No sé si lo verán. Aula. Ya vemos que es aula. Y les voy a contar algo. En esta aula estuve... ¿Cuándo estuve? Estuve en el año 1991, cuando ingresé a Ingeniería Electrónica. Estamos en la UTN Regional Buenos Aires, si no me equivoco. Acá es donde ingresé a la carrera de Ingeniería. Luego de un examen de ingreso, un curso... Un curso introductorio. Entré a la carrera. Luego, por motivos de la vida, que te voy a llevar por un lado o por otro, no porque me iba mal, decidí tener dos trabajos y dejé la carrera. En todo este sector estuve yo, cuando cursé algunas materias. Me acuerdo que el laboratorio estaba por acá. Y bueno, está cambiado. Ahí había un laboratorio de química. Ahí había uno de dibujo. Vine en el año 90. Así que voy a ver si puedo preguntar. No creo que tengan problema. Y bueno, vamos retirándonos. Como pueden ver, es un gran edificio que tiene varios pisos. Y se cursan varias carreras, si no me equivoco. Pero bueno, ahora vamos a hacer una toma del edificio por afuera. Primer piso. Este es el primer piso. Primer piso es un entrepiso. Yo eso no me acordaba. Hace tantos años que vine acá a cruzar. La entrada está igual. El salón de actos. Está hermoso. La verdad que está precioso. Estaría bueno que agafoco el celular. Este es el salón de actos. Hola, ¿qué tal? Hermoso. Hermoso como siempre. Es más, me animo a decir que está más mantenido y más lindo que cuando yo cursé. Está mucho mejor mantenido. Miren lo que es. Está impecable. Yo cuando cursé, era una ruina. Qué lindo que está. Hermoso. Y bueno. Bueno, vamos terminando esta visita. La verdad que lo restauraron. El edificio quedó hermoso. Bienvenidos. Universidad pública, gratuita y de calidad. Creo que tenemos que sentirnos orgullosos. Un poco más orgullosos de lo que tenemos. Una educación gratuita de excelente calidad. Como lo es la de la UTM. La Universidad Tecnológica Nacional. De la que salen muy buenos ingenieros. Lamentablemente no pude hacer la carrera de ingeniería. Pero bueno. Es así la vida, ¿no? Tal vez para otra vida.